Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. El Papa Francisco sigue resfriado. Recuerda, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte. El Papa Francisco ha recorrido entre los fieles y el Papa Móvil. El Santo Padre ha comunicado que sigue afectado en su salud, todavía estoy resfriado y no puedo leer bien. Así, la catequesis sobre la soberbia dentro del ciclo sobre los vicios y las virtudes, que sigue desde hace unas semanas, ha sido leída por un colaborador del Papa, como ya ha ocurrido en algunas ocasiones en las últimas semanas. Los invito hermano y hermana a mantener la oración por el Papa Francisco por su proceso respiratorio para que en el nombre de Jesús sane prontamente. Un Padre nuestro y una Ave María y los invito a compartir. Dios los bendiga. La edad a la que te ha vuelo a la pecares, ¿qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.